Ayer, Gina Carvajal. Adelante, Gina. Buenos días, Perla. Como le indicaste, nos encontramos en la avenida Fosse, donde estamos a la espera del sumo pontífice que va a transitar por esta vía hasta el aeropuerto. Jorge Chávez con dirección a Trujillo. En estos momentos ya se han desplazado dos vehículos, pero estamos a la espera. En breve va a pasar el sumo pontífice por esta vía. La gente está a la expectativa, todos algunos con sus celulares, también escuchando la radio, en este caso, para ver por dónde está caminando, en este caso, por dónde está transitando el sumo pontífice. Hasta el momento la policía se ha desplegado a lo largo de esta vía y también están brindando seguridad a miembros de la Marina de Guerra. Hay dos compañías, en este caso hay dos unidades de bomberos que están en este punto, específicamente en el cruce de la avenida Fosse con Morales Duarte. Vamos a indicarte, Perla, también, que hasta este lugar la gente ha llegado desde muy temprano. Cerca de las seis de la mañana, incluso antes, para poder ver al Papa Francisco, que se va a dirigir a la ciudad de Trujillo, a esta misa en la explanada de Huanchaco. Una misa multitudinaria, donde también van a participar imágenes religiosas. Perla, vemos que ya hay movimiento en este punto. Bueno, la gente, pese a que ya va a transitar por este lado del Papa Francisco, la gente viene cruzando la pista, como tú lo puedes observar. Hay motos, hay bicicletas, la gente está transitando debido a que tienen que pasar, tienen que cruzar hacia el otro lado de la vía. La policía también está haciendo su trabajo debido a que ya, en breve, va a pasar por este lugar el Papa Francisco. También contarte que en este lugar también vemos la gente que está con sus celulares. También hay algunos que han estado siguiendo toda la ruta del Papa Francisco con su radio, escuchando RPP. Bueno, todo esto ya está preparado y ya estamos listos para poder ver al Sumo Pontífice. Perla, brevemente vamos a conversar con una de las señoras que está acá desde temprano, esperando que pueda ver al Sumo Pontífice. Señora, buenos días, ¿cómo está? Bien, acá esperando al Papa que pase y para que nos regale sus bendiciones y nos dé fortaleza. Bueno, ya me voy emocionada. Sí, sí, sí. ¿Es la primera vez? No, ya lo he visto a Juan Pablo II. En tres oportunidades tuve la suerte de ver su Papa móvil, pero ahora lo vemos solamente en su carrito. Ajá. Es una emoción. Es una emoción que recibes en tu corazón. A veces tengo bastantes bendiciones. Gracias a Dios. Sí. Bien, gracias, Perla. Como le indicaste, la gente está emocionada y hemos encontrado a una señora que no solamente va a ver al Papa Francisco, sino también nos cuenta que ya ha visto a Juan Pablo II. Vamos a seguir a la expectativa, pero vamos a conversar con otra persona que también se encuentra en este punto que han venido. Perla, ¿me escuchas? Escucho, te escucho. Mientras vas ubicándote para poder conversar con más personas que han llegado para ver pasar al Papa, Quisiera recordar que el director ejecutivo de la visita del Papa a Lima, estoy refiriéndome al padre Luis Gaspar, ha dicho que él está segurísimo, que el Santo Padre dirá cuando retorne al Vaticano, que el pueblo peruano lo acogió como nadie, como nunca en su pontificado. Y claro, basta con ver las imágenes, miren ustedes, la gente en la calle, a la expectativa con muchísima ilusión de ver pasar al Papa Francisco. Una situación diferente a la que se vivió en Chile, por ejemplo. Y eso tiene muchas respuestas, ¿no? Una, evidentemente somos una sociedad mucho más católica y en Chile es distinto, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo la gente llega por todas estas avenidas por donde va a pasar el auto que está trasladando al Papa Francisco con el único objetivo de verlo, de recibir su bendición, y de sentirse tan emocionada como esta señora a la que acabamos de escuchar. Adelante Gina, te escuchamos. Sí, estamos aquí, continuamos en la avenida Fossett a la espera del pase del sumo pontífice del Papa Francisco. La seguridad se ha reforzado en este lugar, específicamente en la avenida Morales Duárez con la avenida Fossett. En breve ya va a transitar por esta vía el sumo pontífice. También contarles que la policía está fuertemente resguardando a la cala seguridad. Hay policías, además de vehículos y unidades de bomberos. La gente está a la expectativa, ha llegado con sus bolos. Algunos han traído imágenes, rosarios, y también están bien a la expectativa y la emoción es grande. Brevemente vamos a conversar con una señora que ha llegado acá y que está con su rosario en la mano esperando al Papa Francisco. Señora, buenos días. Ustedes de muy temprano están. Ah, sí, sí, acabamos de venir y estamos entusiasmadas.